Pero es un gato misterioso y me están pidiendo que juegue con ella. Es una gatita, así que, amigos, yo voy a jugar. Voy a jugar con Meetings. Y ahí está. Y voy a, sin ayuda de ningún tipo, le voy a dar a jugar. Oye, me voy a poner blanca porque... Dice, miau, miau. Dice, miau, I like chess, jejeje. Vale. Voy a jugar con D4. No me fío de esta gata. Dice, yo existo en el tablero de todas las realidades, jejeje, miau. Yo existo en este tablero de ajedrez a través de los tiempos y realidades. No lo sé. Voy a jugar C4. Voy a jugar C4. No entiendo muy bien qué me... Y ahora voy a jugar caballo F3. Que últimamente, yo siempre he sido jugador de ninzo india con blanca. Bueno, al final voy a jugar un gambito de dama con blanca. Caballo aquí. A ver qué tal... Alfil E7. ¿Qué puedo jugar aquí? Y si juego... Voy a jugar un gambito de dama con alfil F4. Gracias, Turco19. Con E3 también, por supuesto. Muchas veces con H3 para tener retirada del alfil. ¡Uy! Caballo C6 es una jugada rarita. Yo voy a jugar H3 aquí. Yo voy a jugar H3 para tener retirada del alfil. Si me juega tal que así... Ya me quiere romperlo en el centro. Pero si no llego a tener H3 hecho, igual hacía aquí alfil G3. Y luego también, una idea que a veces existe en estas posiciones, es la de dejarse capturar en F4 y venir con el peón aquí que sirve de refuerzo en F5. Pero en esta posición que me pueden cambiar luego en C4 y dejar aislado de 4, no sé si es tan bueno. Así que voy a cambiar sin más. Porque además estoy muy asustado. Porque todo el mundo juega con Mittens, juega con Mittens y yo ya tengo miedo. Tengo miedo. O sea, lo confieso. Voy a cambiar para doblar peones. No sé qué tal... Yo voy a cambiar aquí todo. Si me da un jaque, me cubro con dama. Y ahora me parece importante jugar alfil D3 para que no pueda jugar con el alfil por F5. No puede tampoco... Aquí tengo dama D2. Y si me cambiaste como con rey. Esto es lo que... Porque puedo comer con caballo, pero me parece... En realidad el caballo aquí tampoco es que esté glorioso, pero tampoco sé qué hace en otra parte. Así que voy a jugar aquí. Me vienen aquí. Si yo me retiro, por ejemplo, a E2, ya puede sacar su alfil por F5. Y yo quiero que este alfil esté en una posición pasiva. Voy a hacer esta. Voy a hacer esta alfil aquí y luego le voy a expulsar el caballo. Tengo miedo de la gatita. Lo reconozco. Tengo miedo de la gatita. Creo que ahora, a los A3, creo que me quiere jugar con caballo A5. Entonces, por ahora, yo voy a jugar la torre a C1. Porque al final el control de la columna es importante. Y ahora sí voy a hacer A3. Porque ya no me molesta tanto caballo A5 porque tengo alfil A2. Y de hecho, alfil A2 va a ser mi siguiente jugada. Presionando en D5. ¿Me lo defienden? Muy bien, enhorabuena. Yo solo quiero tablas. Yo estoy asustadísimo con Mittens. Ahora, ¿cómo puedo seguir molestando ahí? Es una pregunta importante. Un caballo por aquí o por aquí. Podríamos maniobrar. Es que ahora ya este alfil sí que puede venir por aquí. ¿Y si juego con G4? Me molesta a F5. A G4, F5, ¿no? Sí, quito el caballo, simplemente. Vamos a mover el caballito. Voy a maniobrar con el caballo. No sé todavía muy bien a dónde voy. Si quiere que me lo cambie por el alfil. Yo ya con tabla, yo ya he dicho que con tabla me conformo. Ese menino usa módulo. Feliz 2013. Luisón y Luisoners. Ese menino usa módulo. Eso me ha gustado. Eso del menino. Eso del menino. Me ha gustado. El jugo a 4 con qué va a jugar. Y si cambio una torre y la otra también, ¿qué pasa? ¿Por qué? Uy. Luisón, que veo que hay un alfil F1 que no habías contado con él. Saludos, Luisón. Feliz año. Yo quería jugar aquí torre C1. Pero de pronto veo que a torre por C1 tengo que hacer caballo C1. Y hay un alfil F1 que me dejo pieza. A G3 quizá me puedan hacer G5. Voy a jugar H4. Voy a jugar H4. Voy a poner ahí el peoncito en él. Y ahora creo que sí puedo hacer torre C1. Y si me cambia, capturar con caballo. Premuz. Alberto Gutiérrez, muchas gracias. Muchas gracias. Estoy aquí tan concentrado que no me había dado cuenta de tu suscripción. Muchas gracias. Y a Jaires desde Guatemala. Nos vemos pronto. Bueno, creo que mi caballito puede estar bien en C3. Eso es lo que... Y si me cambia, hago RaiPort. Ahí está. Ahora voy a jugar B4. Y quiero jugar F3 y E4 si me dejan. No, voy a jugar F3. El gatito este, como se descuide, verás tú. El gatito. Verás tú. Feliz año nuevo, maestro. Feliz año nuevo, PJ. Bueno. Yo insisto que las tablas las veo buen resultado contra esta gatita. Pero tampoco quiero jugar excesivamente cobarde. Me molesta que venga por aquí, por aquí, pero... En realidad... Voy a no hacer nada. Esta jugadita crea su molestia. Están ahí fijando la estructura y la idea de venir con un caballo aquí, pues se ve más molesta. Incluso ahora con un caballo aquí. Creo que voy a tener que jugar con este peón por aquí, pero de pronto esto le da... Le da alguna posibilidad aquí a la gatita esta. Me pueden intentar progresar ahora mismo. La verdad. Me pueden intentar progresar. Entonces yo debería ver cómo activo mi alfil. Él tiene un plan, ella tiene un plan, que es venir aquí, ¿no? Claramente... Venir aquí con un el caballo... Puede ser molesto, ¿no? Si yo intento colarme por aquí, ¿qué pasa? Por ejemplo, rey f3... Vamos a verlo. Me quedo casi perdido, ¿eh? Me he quedado perdido. Esa jugada gana, ¿eh? Esa jugada gana. He puesto aquí el rey y no me he dado cuenta de que el peón de d4 está ahora atacado y que no puedo defenderlo. La gatita me está ganando ahora. Si hago d5, viene jaque y me comen el alfil. Estoy perdido. Voy a hacer esta por, yo qué sé, pero... Voy a meter aquí, pero estoy perdido. Espérate que no me dé mate, ¿no? Espérate... ¿Quién no me dé mate? Va, y ni siquiera tengo esa. Aquí está, ¿no? Voy a intentar cambiar otro peón. Porque el bando débil tiene que intentar cambiar peones. Uf, que me van a dar aquí mate. Ni me he dado cuenta de ese hack. Esto no hay quien lo arregle, ¿eh? Esto... Y además me está diciendo cosas la gata. Me va diciendo cosillas mientras me gana, ¿no? Esto no... Esto no tiene vuelta de hoja, ¿no? Voy a perder ese que no lo puedo defender de ninguna manera. Y solo me queda llorar, y llorar, y llorar. Llorar, y llorar. Llorar, y llorar. ¿Qué es? 0-1. Esto es 0-1. Pues qué peligrosa la gata, ¿no? Realmente peligrosa. Bueno, voy a abandonar. Voy a abandonar. Tengo que reconocerlo. La gatita es durísima, ¿eh? Mira que le he jugado ahí diciendo... No voy a arriesgar, voy a jugar sólido. No, no. La gatita esta, yo no sé quién es la gatita esta. Pero... 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 Pero...